Youtuberos, revisar un texto sin usar programas complicados es muy fácil de hacer el escrito que aparece aquí lo destacamos y lo copiamos y ahora vamos a la página de spellboy.com y el texto lo pegamos en la ventana principal pulsamos sobre la pestaña verificar gramática y ortografía y ahora spellboy.com nos muestra destacado en colores los errores que debemos corregir en este escrito después de haber corregido una palabra, debajo de esta aparece una línea verde que confirma la corrección para copiar el escrito solo tenemos que pulsar sobre la pestaña copiar texto ahora el texto corregido lo pegamos sobre el texto anterior así de fácil y sencillo, si te has suscribido a nuestro canal Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar la página de spellboy.com y este link para aprender como crear un texto simulado para tus proyectos con Loren Ipsum y este link para hablarle a Word o Blog de Notas y escribirá por ti y este link para aprender como crear tu firma para firmar tus documentos sin tener que imprimirlos ¡Gracias! ¡Gracias!